Por incumplimiento del contrato de derrendamiento, las oficinas que albergaban la dirección de servicios regionales, así como varias supervisiones escolares y jefaturas de sector de nivel básico, fueron desalojadas por el propietario del inmueble la mañana de este viernes, debido a que presuntamente el gobierno del estado no ha realizado el pago de la renta desde hace tres años. Luego de recibir la notificación, se procedió a sacar el mobiliario, equipo de cómputo y material de trabajo del edificio, pese a que aún no cuentan con un espacio para resguardarlo. Al respecto, el coordinador regional de la sección 18 de la CENTE, Pedro Ochoa Maravilla, afirmó que esta situación se debe al nulo interés del gobernador Silván Aureoles y del secretario de Educación Alberto Frutti Solís, lo cual ha dejado en la indefensión laboral a poco más de 60 docentes. Este es una muestra más de cómo al gobierno estatal, encabezado por Silván Aureoles y por el nosotros desconocido Alberto Frutti Solís, titular de Secretaría de Educación, el poco o nada interés que tiene con el sector educativo, ya que está dejando en la indefensión laboral a más de 60 maestros que vienen haciendo su función en las oficinas administrativas, tanto de jefaturas de sector, unidades de servicios regionales y supervisiones escolares. En la Cámara, Ángel Plasencio. Para Meganoticias informó, José Asencio.